El gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Vladkov, ha denunciado una nueva batería de ataques con drones por parte del ejército ucraniano contra la región fronteriza, que ha sufrido recientemente varios incidentes de este tipo. No obstante, ha puntualizado que se han registrado daños en el distrito de Borisovsky, principalmente en vehículos, viviendas y edificios de oficinas, aunque lo más importante es que no hay víctimas. Así mismo, ha explicado que la localidad de Romarovka ha sido atacada también por drones de Ucrania y se han depositado varios artefactos explosivos en las inmediaciones de dos edificios de la administración local. La zona de Belgorod ha sido objetivo de diversos ataques por parte de las fuerzas ucranianas desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, por lo que varias personas han fallecido desde entonces en la región, donde sigue en vigor una alerta de nivel alto de amenaza terrorista. Gracias. Gracias.